De la Cus Roja, se ha incendiado este autobús, lamentablemente. Los 295 están aquí y está uno atrapado. Chocero autobús. Aquí, afortunadamente, están sacando a este conductor que se encontraba. Afortunadamente, lo sacaron con vida, ya que se estaba quemando dentro del vehículo. Nuestro reconocimiento a los paramédicos que arriesgaron su vida para poder sacar a este operador del que se encontraba prensado. Se ha incendiado este autobús. 2 kilómetros 58, carretera Nicaragua. También, para los eventos mexicanos que se encuentran en el lugar, apoyando a estas labores también. Ahora, se estamos tomando los resumiendos de los hechos. ¡Suscríbete al canal!